¿Dónde sigues? ¿Dónde sigues? Pone mi mochila, mi mochila ¿Dónde sigues Luli? ¿Dónde sigues Luli? ¿Dónde sigues Luli o a la Luli? ¿Dónde sigues Luli? Sí, de parte Y agarren su plato, pídelo Por favor, para entelar Para entelar ¿Dónde sigues Luli? ¿Cuál es tu plato? ¡Pollo! ¡Piola! ¡Piola! ¡Una sonrisa de colinas, ven! ¡Piola! ¡Una sonrisa de colinas! ¡Por mi lloro! ¡No me puedes dar! ¡No me puedes dar! ¡Te voy a perder el puesto! ¡Entravesa! ¿Qué más? ¡Espersa! ¡Espersa! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No se me puede dar! ¡Y si! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién te ha volteado el lomo, el lomo, ese pancha? ¿Quién te ha volado el lomo, dice? ¿Quién te ha volado el lomo, dice? Se ha caído, dice, de encima de quien el caballo estabas montando y te has caído. ¿Quién te ha volado el lomo, dice? En esta vez vamos a almorzar el rico caldo de pato que ha cocinado. La señora Francisca y para Karina, que ya pronto viene Timoteo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oye, cuidao! ¡Dona Cuapo! ¡Oye, cuidao! ¡Oye, cuidao! ¡Oye, cuidao! ¡Oye, cuidao! Este es el hermoso horno, más conocido como la batia, listos, casi listos para enterrar el esquisito de pachamanca, para luego saborear, cada uno en su platillo favorito, ahí trabajando el papá Lili con el horno, él es el maestro del horno. Esto van a ver en Cuarto Poder, el domingo, en Cuarto Poder van a ver, en Magalich, y ve, ve, ve. Ya se casó, ya, 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 ya muy tarde, ya. Ya fuiste, ya fuiste, ya fuiste, Carcacha. Ya le lo copaste, me... Es el amante, ¿cómo iba a casar yo? Sí, era, no, ¿quién te vas a casar? No, no, no. Ya son completos, ya faltos. agarran su plato y comen rato para que hayan enterado para susana y unir también y luego para colgarla